Buenas tardes, mi nombre es Luis Valentín Ortiz, soy productor del podcast Decerca, un podcast producido desde el Centro de Periodismo Investigativo, y hoy me acompaña la periodista Cristina del Marquiles, de la Unidad Investigativa de Género, una alianza entre el CPI y el medio de periodismo feminista, todas, y también nos acompaña la intercesora legal Ángela Jiménez, bienvenida, con ella vamos a estar hablando más adelante. El feminicidio de Carla Rodríguez Ares, junto al asesinato de Luis Lebrón Cuevas el pasado sábado en Gurau, nos trae necesariamente una conversación que hemos tenido anteriormente, y es el rol de los tribunales ante la violencia machista. Según ha trascendido, la expareja de Rodríguez Ares, Víctor Ramos Rivera, tenía prohibido acercarse a la mujer, pues tenía una orden de protección en su contra. Aún así, ingresó a la residencia donde estaba ella con Lebrón Cuevas, y les disparó a ambos. Rodríguez Ares había acudido al tribunal en varias ocasiones, incluso se presentaron cargos contra Ramos Rivera por maltrato agravado, pero la jueza Yarisa Santiago San Antonio encontró no causa por el delito de maltrato agravado ante una petición del abogado de Ramos Rivera. Sí, Luis, cuando conocemos los detalles de la experiencia de Rodríguez Ares, tenemos que recordar la de Andrea Ruiz Costas, quien fue asesinada y luego su cuerpo calcinado por quien era su expareja en el 2021, Andrea, como Carla, había acudido al tribunal, había hecho todo lo que se le dice a una víctima sobreviviente de violencia doméstica que debe hacer. Andrea específicamente fue en dos ocasiones al tribunal, primero a pedir una orden de protección y luego a presentar unas denuncias contra Miguel Ocasio Santiago. En la primera ocasión una jueza decidió citar al hombre antes de expedir la orden de protección y luego en la vista de regla 6, que es la vista de presentación de cargos, la jueza Ingrid Alvarado desestimó el caso y ella en esa ocasión, desalentada, pues decidió no continuar con la petición de orden de protección. Y es precisamente el caso de Andrea Ruiz Costa, el punto de partida del segundo episodio de nuestra primera temporada en el podcast de cerca, se llamaba Los Tribunales ante el Machismo, en aquella ocasión pudimos trabajar ese episodio como parte de la unidad investigativa de género, esta alianza entre el Centro de Periodismo Investigativo y el Medio Todas. Y en aquel momento también hablamos con nuestra invitada de hoy con intercesora legal, Ángela Jiménez, quien todos los días está en la sala de los tribunales del país acompañando a víctimas tanto de violencia de género, violencia doméstica como violencia sexual. En aquella ocasión también pedimos rendición de cuentas a la jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Maytor Onos. Pero Ángela nos acompaña hoy para hacer quizás una nueva mirada, el rol de los tribunales en el país ante la violencia doméstica, mirar si ha cambiado en algo el trato de la judicatura a las personas que acuden precisamente a los tribunales buscando remedios cuando están en una situación donde enfrentan maltrato por violencia doméstica o en el caso de violencia sexual también, ¿verdad? Bienvenida, Ángela. Gracias. Primero, cuando sabes, ¿verdad? O conoces del feminicidio de Carla Rodríguez Ares y del hecho de que ella había hecho lo que se supone, ¿verdad? O lo que piden que hagan, ¿no? Que es acudir a buscar ayuda y denunciar. ¿Qué pensaste? ¿Cómo te sentiste cuando supiste que eso fue lo que precisamente hizo Carla y no fue suficiente? Bueno, te diría que me siento como quizás me siento todos los días, ¿verdad? Con las miles y cientos de mujeres que tenemos alrededor del país que van y tocan la puerta de lo que es el proceso o el sistema judicial, policiaco, del Departamento de Justicia y quizás no se reciba la respuesta que se esperaba. Te podría decir que a lo mejor lo puedo definir en una palabra, frustrada, ¿verdad? Frustración es lo que nace muchas veces cuando ocurren estos tipos de situaciones. Cada vez que asesinan a una mujer, pienso que nos asesinan a todas. Así que eso crea muchas interrogantes en uno como profesional, muchas interrogantes en uno como mujer, muchas interrogantes en uno como ciudadana. Y cuestionar también qué es lo que nos falta todavía por hacer, ¿verdad? Porque sé que hemos avanzado, pero nos falta todavía mucho. Claro, claro. Y también hemos podido escuchar, ¿no? En estos días que se ha discutido muchísimo este caso, cómo se habla del criterio judicial, ¿no? Que los jueces y las juezas actúan conforme a la evidencia que se les presenta, ¿verdad? Y hemos escuchado mucho quizás el punto de vista, ¿verdad? De los jueces y juezas, ha estado en amplios debates, ¿verdad? En distintos programas de televisión, radio y demás y otros medios de comunicación. Pero, ¿cómo se ve esto desde el punto de vista de los sobrevivientes, ¿verdad? Las víctimas sobrevivientes de violencia doméstica. O sea, ¿cómo es para ellas, ¿verdad? Trabajar y enfrentar este proceso en los tribunales. ¿Cómo ellos tienen que probar, cómo se tiene que probar esto ante los jueces y juezas cuando están tratando, ¿verdad? De probar o, ¿verdad? Llevar su caso, ¿no? De que están siendo víctimas de maltrato. Bueno, recuerda que lamentablemente vivimos en un sistema donde aquí la víctima tiene que probar más allá de dudas razonables, ¿verdad? El delito al que fue expuesta, ¿no? Así que quizás tendríamos que comenzar por explicarle a la ciudadanía en 1, 2 y 3 cuáles son los procesos que vive una víctima de violencia doméstica tanto civil o criminal que decide romper el ciclo, salir corriendo y decir basta ya, ¿verdad? Si lo enfocamos en el proceso criminal, esto conlleva que esa víctima la primera puerta que tiene que tocar es la de un cuartel de la policía hablar con un agente que esté a la mujer del retén ese agente tomará una querella luego de esa querella este agente tiene la posibilidad de continuar el caso él pero si sus instrucciones son a través de su jefe que tiene que llamar a la unidad de violencia doméstica pues entonces viene este segundo agente de la unidad de violencia doméstica a entrevistar a esta dama también luego de eso se mueven hasta la fiscalía que les pertenezca de acuerdo al área judicial que viva habla con el fiscal luego de hablar con el fiscal tiene que autor, ¿verdad? si se va a hacer una declaración jurada tiene que dar esa información a una taquígrafa que está tomando datos de todo lo que ocurrió si luego de eso hay un técnico de víctimas y testigos que lo va a entrevistar esa es la quinta persona, la sexta posterior de todo este proceso que puede tomar horas es que llega hasta las puertas del tribunal y ahí a lo mejor entramos nosotros las intercesoras legales y posteriormente pues ir frente al juez así que estamos hablando que quizás Carla tuvo la misma conversación como con 10 funcionarios ella quizás con la expectativa y digo quizás porque no la tenemos con nosotros no la podemos corroborar estos datos pero a lo mejor ella con la expectativa de que todo iba a salir a su favor ¿verdad? que se iba a validar la preocupación, los temores, los miedos que ella tenía cuando estuviera allí frente al juez pero ese no fue el desenlace obviamente para nada Carla es responsable de ese proceso porque Carla hizo lo que yo digo y pido todos los días a las mujeres que salgan es que pidan ayuda, que alcen su voz que acudan a las instancias del gobierno, del sistema para que puedan poner su vida a salvo Cristina, como parte del episodio que trabajamos en la pasada temporada tuviste la oportunidad de entrevistar a la jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico a la Honorable Maite Bruno Rodríguez precisamente sobre el rol de los jueces y juezas cuando reciben a estas personas que llegan a su sala en busca de remedio contra las personas que les han agredido ¿qué te dijo en aquel momento cuando pudiste entrevistarla? Sí Luis, antes de entrevistar a la jueza presidenta ya yo había hablado con Ángela que es la entrevista con la que comienza el episodio de ese podcast y entonces compartí lo mismo que me está diciendo que nos está diciendo Ángela ahora de que se trata de un proceso sumamente oneroso el que tienen que enfrentar las mujeres que son víctimas de violencia doméstica en este país y que recurren a los tribunales sabemos que la mayoría no recurren a los tribunales porque por eso mismo, porque es un proceso que representa una gran carga sobre ellas y para muchas la realidad es que es la última alternativa hablé de eso con la jueza ella reconoció pues sí que el sistema judicial no es un sistema perfecto que hay unos ejercicios de autorreflexión y de rendición de cuentas que tienen que continuar afinándose ella pues habló de adiestramientos que se le han dado a los jueces y a las juezas y una cosa muy interesante que dijo es que sobre todo en casos de violencia doméstica y de violencia sexual los jueces y las juezas tienen que hacer preguntas ¿verdad? que no basta con que un fiscal o una fiscal presente su caso y que se conformen solamente con esa presentación ¿verdad? que hay que hacer preguntas para determinar si ante ellos y ellas hay una víctima de violencia doméstica que necesita las protecciones que el tribunal puede ofrecerle también pues sabemos que los tribunales han abierto en las distintas regiones judiciales del país salas especializadas que significa o deberían ¿verdad? tener unos jueces y unas juezas que están eso mismo especializados en atender a a víctimas sobrevivientes pero también una cosa interesante que dijo la jueza es que la ¿verdad? la violencia de género hay que enmarcarla como lo que es un problema de país ¿verdad? y como dije al principio pues que dentro de lo que es la cadena de violencia de género de violencia doméstica es prácticamente el último eslabón cuando una mujer tiene que llegar a los tribunales ya muchísimas cosas han pasado claro y precisamente sobre las salas especializadas que estaban mencionando y que ella pues ¿verdad? nombró como una de las cosas que estaba haciendo ¿verdad? de manera proactiva la rama judicial para atender este problema desde ¿verdad? desde su trinchera como quien dice ¿cómo va esa implementación? o sea ¿se han logrado abrir las salas especializadas que se prometieron en aquel momento o van más retrasados? o sea ¿cómo está esa no sé con la situación actualmente con esta medida? sí yo entiendo que se han ¿verdad Angela? han continuado abriéndose salas especializadas en violencia doméstica y también violencia de género porque incluyen también otras manifestaciones de la violencia de género que no necesariamente es violencia doméstica como la violencia sexual por ejemplo y que puede involucrar a niños a menores de edad así que que si esos esfuerzos se han hecho realmente pues sí Maite Orono como jueza presidenta del Tribunal Supremo ha hecho unos reconocimientos y unas expresiones públicas que a mí como periodista no me parece que ningún otro juez presidente había hecho anteriormente y unos esfuerzos pero como dije sabemos que pues el tribunal los tribunales son un componente dentro de lo que implica la responsabilidad social de atender este problema claro y mencionaste ahorita sobre la importancia porque tiene esta sala especializada están tratando de cambiar el chip como quien dice para atender estos casos y están los jueces y juezas recibiendo distintos tipos de adestramiento y una de las cosas que se les pide a los jueces y a las juezas es que hagan preguntas cuando están las personas ahí que hagan preguntas que no se limiten solamente a lo que están recibiendo del lado de acá sino que sean proactivos en asegurarse de que la persona que está en frente de ellos no es una víctima potencial de maltrato ¿ha visto ese cambio en los tribunales del país? sí bueno lo que pasa es que es bien importante que las personas que nos están viendo puedan a lo mejor entender un poco más en nuestro lenguaje cuál es el procedimiento judicial la fiscalía es la que tiene la prerrogativa de cómo presentar su caso el juez no se puede ir por encima de eso y con esto lo que quiero decirle si en una regla 6 como la de Carla hay algunas regiones judiciales del departamento de justicia que determinan presentar su caso a base de la declaración jurada de la víctima sobreviviente si el caso se lleva por declaración jurada el fiscal tiene quizás la idea de hacer cuatro preguntas y es nombre qué tipo de relación tiene con la persona imputada si ha visto a la persona imputada en ese momento que está enfrente al juez y dónde la responsabilidad de esa víctima es quizás señalar con su dedo a ese imputado de delito ya cuando es un caso por declaración jurada el que juez abra la puerta a hacer preguntas afecta el proceso si hay un abogado de defensa que entonces no se va a limitar a solamente las cuatro preguntas que hizo el fiscal sino se va a abrir una puerta que se pueda convertir ya en una vista sin una declaración jurada y obviamente la región judicial de San Juan en términos de la fiscalía el departamento de justicia ha adoptado mucho la medida de que la regla 6 se presente por declaración jurada y esto con el fin de que de garantizar la salud integral física y emocional de esa víctima ante su acusado en una regla 6 y ante un posible abogado que viene a hacer su trabajo y eso lo respetamos ¿verdad? Ya cuando es un caso donde no se va a utilizar una declaración jurada al momento de presentar los hechos sino por testimonio de la víctima pues eso le da oportunidad al juez a hacer muchas más preguntas ¿verdad? para no afectar de lleno el proceso no obstante y clarifico el juez tiene el poder judicial de hacer las preguntas que quiera pero muchas veces los jueces se abstienen un poco porque tienen la declaración jurada y la declaración jurada es un documento que esperamos que esté súper completo de lo ocurrido a la víctima para que el juez pueda entender qué fue lo que pasó en ese interior de esa casa en ese lugar donde la víctima alegra que le ocurrieron los hechos pero sí he visto hay jueces que aún a pesar de la declaración jurada hacen preguntas y clarifican para tomar decisiones asertivas cuando es el testimonio a la víctima ellos también entran y hacen preguntas porque son un poder judicial que ellos tienen claro y aprovecho y aprovecho quizás la entrada de que estamos hablando de jueces y juezas y recordando lo que mencionó anteriormente de que esto es una cadena larga donde intervienen muchas personas los jueces y juezas quizás vienen en una etapa mucho más adelantada del proceso pero aquí hay policías aquí hay fiscales ¿ha visto esos cambios también del lado de fiscalía y del lado de la policía que son quienes quizás trabajan estos casos de entrada? no te podría decir a grandes rasgos te diría que falta mucho falta mucho y esto no se trata quizás de como reiteradamente lo digo cuando me hacen entrevistas es que no podemos olvidarnos de esto de aquí a dos semanas hasta que ocurra un nuevo feminicidio esto es un asunto que hay que trabajar todos los días que todos los días los profesionales nos tenemos que revaluar nosotros mismos y al resto de los que están a nuestro alrededor y preguntarnos que está funcionando que no me funcionó hoy que hubiera hecho en este caso que no hice yo entiendo que aquí hay una situación de educación y más allá de educación a nivel del país que no es menos importante también tenemos que pensar en la educación o la reeducación de los profesionales que todos los días laboramos con este tipo de causas como la violencia de género o la violencia las agresiones sexuales etcétera no podemos coger un adiestramiento una vez al año porque a través del año cambian las leyes cambian las estipulaciones del tribunal cambian los modos de presentar los casos así que yo creo que se trata mucho de la falta de educación y continuidad en los profesionales que atienden esto que deben ser dirigidos y especializados en la materia con la que van a trabajar todos los días porque eso garantiza la transparencia un poco y la seguridad y la sensibilidad y empatía hacia esas víctimas que todos los días hacen procesos de salir y romper el ciclo y usted dirige un grupo de sobrevivientes de violencia doméstica y lleva muchísimos años acompañándola en los tribunales cuando mira el problema en el contexto del país como estaba diciendo que es lo más que le frustra que realmente sería una medida de prevención para que las mujeres en Puerto Rico puedan vivir sus vidas libres de violencia bueno yo creo que se tendrían que revisar un poco por ejemplo en el caso de otorgar una orden de protección pues al amor se debería revisar que esa orden fuera atada a un grillete electrónico verdad que ese agresor aunque lo que tenga es un proceso civil pero podamos garantizar más allá de la orden de protección la seguridad integral de la víctima y su familia te diría que un poco revisar los acuerdos para los programas de desvío el que se pueda quizás hacer un trabajo de investigación y de continuidad y fiscalización de lo que son los programas de desvío si están funcionando para casos de violencia de género y si no están funcionando pues al amor es el momento de revaluar pues si el desvío se va a conceder o vamos ingresados a la cárcel yo te diría la falta de servicios dirigidos a las víctimas y sobrevivientes de violencia doméstica verdad porque no creo que sea un secreto a voces que a lo mejor pensamos que Puerto Rico entero en todos sus municipios cuentan con servicios dirigidos a víctimas de violencia doméstica y que esa no es la realidad que no hay intercesoras por cada municipio por cada tribunal eso no existe verdad que las organizaciones sin fines de lucro son la voz cantante en cuanto a los servicios dirigidos a las víctimas de violencia doméstica que suena y resuena difícil de creer porque tenemos un país en un estado de alerta de emergencia verdad que no ocupa parte de los acuerdos o que no ocupa parte de los planes de los municipios del país sino que son las organizaciones sin fines de lucro las que tienen bajo su hombro la responsabilidad de ofrecer servicios de altura y especializados a las víctimas de violencia doméstica así que yo creo que falta mucho asignaciones de fondo para que podamos continuar dando este servicio que los fondos no acaben el día 365 y yo tenga que luchar y competir porque me los den otra vez así que yo creo que nos falta mucho nos falta mucho y en cada caso como el de Carla es el momento en que como que revisamos que no está funcionando y que tenemos que hacer creo que esto es algo que hay que hacer todos los días Cristina si quería añadir Ángela que durante esta semana que se estuvo discutiendo se ha comentado sobre este feminicidio el presidente de la asociación de la judicatura puertorriqueña el juez Carlos Salgado Schwarz emitió unas expresiones sumamente problemáticas en las que responsabiliza a Carla Rodríguez por no tomar las debidas precauciones y evitar que fuera víctima como finalmente terminó ocurriendo de su expareja Víctor Ramos Rivera y entiendo que es una muestra de como todo el tiempo se responsabiliza a las mujeres de ser víctimas como si una pudiera escoger su propio destino fatal para ti que representa eso y como las mujeres con las que tú trabajas también reciben ese tipo de expresiones bueno yo te diría que se van a sentir doblemente juzgadas doblemente juzgadas por haber estado en una relación de violencia doméstica X o Y años versus me atreví a tocar la puerta salir del ciclo y ahora también me están juzgando ¿verdad? yo entiendo que eso abrió la puerta a una evaluación porque Carla hizo lo que tenía que hacer o sea Carla hizo lo que yo todos los días convoco a cagar a las mujeres en el país y es que rompan el ciclo que se atrevan a ir al cuartel que se atrevan a dar su testimonio que se atrevan a sentarse 10 horas en fiscalía hasta que se hace el proceso y que después vayamos ante el juez que tomó medidas de seguridad entiendo ella cambió las cerraduras de su casa pero no ¿por qué Carla no podía seguir con su vida libremente? ¿por qué Carla tiene que dejar de enamorarse? ¿por qué Carla tiene que dejar de compartir con hombres mujeres en compañía de amistad en compañeros de trabajo? ¿por qué Carla tiene que vivir en un albergue y no en su casa? porque entonces le estamos diciendo a los agresores que pueden seguir por la libre haciendo lo que ellos quieren hacer y coaltando el derecho de esa víctima a vivir libremente como lo hacía él porque él continuamente llegaba a la casa de ella entraba a la casa de ella movía cosas en la casa de ella cuando él sanara su casa ya o sea aquí tenemos que empezar a hablar en Arroyabichuela aquí tenemos que empezar a adoptar que la víctima no es la culpable de la decisión de una persona porque en este país todos los días se cometen un sinfín de delitos o sea que quiere decir que yo soy responsable de que me hagan el carjacking porque yo estoy parada a la mujer en el semáforo más tiempo de lo adecuado pendiente en el celular eso es lo que estamos hablando ¿verdad? y a la mujer hablo del carjacking porque es una forma de alinear cómo es que entonces responsabilizan todo el tiempo a las víctimas del crimen en general en el país no es momento de que ya los imputados también caigan con la responsabilidad de lo que les toca y Carla hizo lo que tenía que hacer porque si no lo vemos así mis espacios dentro de los tribunales ya no sería necesario porque entonces ¿para qué las víctimas van a ir a buscar una ayuda que ella entiende que van a ser juzgadas por haberla hecho? que fue un poco lo que pasó también con Andrea Andrea hizo lo que tenía que hacer salir a buscar ayuda siguió las instrucciones de los que sabemos de esto pero el desenlace no fue el que ella esperaba y lamentablemente la perdimos también así que para nada Carla es responsable ni ninguna mujer es responsable de lo que le está ocurriendo ninguna mujer vive en una relación de violencia doméstica porque le guste ninguna mujer vive en una relación de violencia doméstica porque es masoquista hay un sinfín de situaciones por las que las mujeres están en relaciones de violencia doméstica desde la parte económica los hijos la parte de la estructura física donde viven verdad la seguridad muchas veces la falta del apoyo familiar la falta del apoyo de la ciudadanía de la comunidad en la que vive la falta de alternativas para moverse a otros lugares pues porque si yo decido salir del ciclo y me quiero ir fuera del país y tengo hijos con el agresor pues ya no me puedo ir porque la ley estipula que yo no me puedo ir a menos que él me otorga un permiso o más allá el auxilio del tribunal si tiene que ver todo con lo que mencionabas ahorita de un proceso de educación y de atender unos asuntos importantes en el país como unas garantías de vivienda de seguridad de vida digna para evitar que las mujeres tengan que llegar a los tribunales y pasar por experiencias que podrían repetirse claro y pueden ser tan traumáticas como lo que las llevó a romper con el ciclo ¿verdad? mientras no exista una un macro de alternativas para la víctima vamos a tener muchísimas situaciones y el macro podría yo decir una organización de forma tal que la víctima tenga quien le cuide a esos nenes en lo que va a esa vista que la víctima tenga a lo mejor alternativas de vivienda para rápida acción no es que voy a entregar un documento y después de dos años que me van a avisar que me aceptaron el que la víctima tenga alternativas de empleomanía porque muchas veces hay víctimas que no tienen como vivir económicamente porque el agresor es el que domina la parte económica y ellas se quedan ahí por eso que reciban apoyo de las instancias ¿verdad? que se les dé continuidad no que se se les abandone después que acabó la orden de protección o después que acabó el caso criminal sí, ciertamente es muy lamentable de verdad que esperamos que estas conversaciones no sigan ocurriendo cada vez que ocurre un nuevo caso un nuevo feminicidio bueno pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta conversación hoy les invitamos a escuchar el episodio los tribunales ante el machismo en el segundo episodio de la primera temporada del podcast de cerca se publicó en julio del 2022 está en su plataforma de podcast favorita para que lo puedan escuchar esto fue un trabajo de la unidad investigativa de género que es una alianza entre el CPI y el medio de periodismo feminista todas les invitamos también a que se suscriban al podcast de cerca en Spotify Apple Google para que así puedan recibir directamente los episodios cuando los vayamos publicando y recuerden que también pueden leer las historias de la unidad investigativa de género en periodismo investigativo.com y en todasbr.com nos despedimos hasta la próxima